Aquí tenemos al equipo de actividades de cocina, equipo de fútbol, no. Aquí tenemos al salmista Manuel Marroquín, acompañado de la subsecretaria de la iglesia, Mary López. Ahí estamos contemplando, qué delicias hay, las delicias. Las delicias de Juan 3.16 por el 64 aniversario. Mara Minta, una mujer muy esforzada, trabajadora. Yo creo que sí, porque nací en la productiva. Gloria a Dios, hermano. Vamos a enfocar aquí, Mara Minta, aquí están todos los pasteles. Aquí están los pasteles. Ahí está la hermana Nildy. Santo Domingo presente, hermana Middalia. Y todos los pasteles y los hermanos bajando, hermano Sammy. Excelente, excelente conserje, ayudante de la iglesia, la hermana Luvia. Un nuevo equipo de eventos especiales. Y toda la iglesia que está bajando ahorita, esperamos que bajen todas. Esa mesa se ve bien atractiva. Se ve bien atractiva esa mesa. Aquí vemos al licenciado Rudy Ramos comiéndose sus pedacitos de queso, unas aceitunas. Aquí vemos al licenciado en cocina. Oh, excelente postre. Qué pastelote, hermano. El hermano Budiel con pan del cielo bakery. Ay, está bajando. Miriam, todo rico con sus pasteles. voy a agarrar mi pastelito porque me van a dejar sin nada está bajando la gente de la iglesia ahora mismo hermana Eva, Dios le bendiga participando de los bocaditos del 64 aniversario de nuestra iglesia la iglesia Pentecostal Juan 316 está ubicada en el 648 perdón está ubicada en el 132 Glimmer Road estaba yo dando la dirección pasada miren, me estoy recortando de las 648 Pacific Street pero no estamos allá nos movimos hacia acá y estamos en el 132 Glimmer Road Stanford aquí ubicados estamos con los brazos abiertos para recibirle a usted y familia cuando usted desee visitarnos tenemos programación para toda la familia le damos gracias a Dios por otro año más de aniversario aquí está la congregación disfrutando de unos bocaditos y un pedacito de pastel y un pedacito de pastel gracias a Luis con dos diplomas aquí está la cita de protestaje ahí está el hermano santos el presidente de los caballeros 64 años buen provecho deje su torta por ahí hermano mozita yo se la cuido siguen bajando los hermanos pero todavía hice un 7 pasteles y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.